Cienpozuelos 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 está en la zona sur de Madrid, casi haciendo frontera con Castilla-La Mancha. Tiene alrededor de 23.000 habitantes que corresponden a alrededor de 5 o 6.000 habitantes tradicionales del pueblo, gente cuyas familias proceden de aquí y luego un montón de población que vive en barrios periféricos o de chalets o de pisos que no hacen propiamente vida en Cienpozuelos o no la hacen como uno haría vida de barrio y que básicamente no están pero que digamos que son una población al menos esa es la visión que tenemos nosotros en una población que tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista de las formas de vida podría ser equiparable a la población de Madrid, no son población de pueblo, aunque viven en un pueblo. Curiosamente eso hace que la población cuyas familias tradicionalmente son de acá, que viven en la zona central, está más presente en la vida pública de Cienpozuelos, mientras que esa otra población digamos que está, pero no está y tampoco vive, tampoco hace vida pues de barrio o de pueblo, de manera que es una población ausente aunque está ahí. Bueno, Cienpozuelos además es un ayuntamiento que estuvo gobernado por el PP, después de haber sido gobernado por el PSOE, por un alcalde que después fue detenido, fue acusado de diversos delitos de corrupción, ahora ha sido, ha salido la condena que le condena por uno de estos delitos y al parecer le asuelve de otros, de manera que la vida política de Cienpozuelos ha sido ese tránsito, bueno, antiguamente Partido Comunista, el alcalde del Partido Comunista pasó a ser del PSOE, creo, luego pasó a ser del Partido Popular, luego un alcalde del PSOE, luego una UPP, en fin, deuda, 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 en los años del boom de la construcción mucho dinero que se gastó de aquella manera, bueno, de hecho, por resumir, tenemos un pueblo de 23.000 habitantes con un presupuesto que ronda alrededor de los 14 millones de euros reales, que cuadran en ingresos y en gastos, como estábamos comentando hace un momento, por una vez en la vida, pero que tiene una deuda que es como del 200% del presupuesto del año, y esto quiere decir que está económicamente hipotecado, presupuestariamente no podemos hacer básicamente más que sobrevivir. Así como presentación general, no sé si... A nivel de, digamos, de población, de movimientos sociales, podemos decir que Cienpozuelos es un barrio bastante crítico, es un pueblo muy combativo, bastante... siempre pelean mucho las calles, desde hace muchos años, siempre ha habido mucha... bastante unidad dentro de... de esos movimientos sociales, siempre ha habido mucha unidad entre asociaciones de vecinos, las plataformas de aceptados por la hipoteca, plataformas antifascistas... siempre ha habido mucha... mucha unidad. Y también sí que es cierto que, por ejemplo, dentro de Cienpozuelos tiene una especial importancia movimientos como el de la ocupación y liberación de espacios dentro del municipio, porque sí se han gestado muchos... muchos movimientos sociales y no solo movimientos sociales. Ha habido formaciones políticas que han salido de... de espacios liberados. Sí. Eh... Concretamente hubo uno, la matriz, eh... durante la última legislatura de gobierno del PP, en la que... en el lugar en el que, básicamente, estábamos todos trabajando de una forma u otra, pero... más juntos, más separados, más... cada uno a su aire, más... en asambleas conjuntas, pero... básicamente toda la gente que ha hecho algo en Cienpozuelos ha pasado por... por los espacios liberados. La matriz, eh... fue un espacio liberado que lo que consiguió fue que, pues bueno, eh... personas con distintas posiciones dentro del espectro, gente más institucionalista, gente que no lo somos tanto, eh... decidimos que... que había que liberar un espacio del capital y de las instituciones para poder comenzar a trabajar desde la base con los movimientos sociales. Eh... la respuesta fue muy buena, eh... desde el primer momento. ¿Por qué? Porque nunca... nunca intentamos ni... digamos, por poner un ejemplo, llevar a... llevarles a ellos, ni a nuestro terreno, digamos de, no, porque... o esto es lo... o lo nuestro, o nada, ni ellos tampoco nos quisieron nunca imponer... este es el camino, tenéis que hacernos caso y no va a haber otra cosa. Al revés, siempre hemos intentado eh... que ambas vías pudieran ser compaginadas y pudieran llevarse adelante porque creo que entendemos que... que como hemos hablado antes las instituciones tienen un límite que todos conocemos y que realmente lo hemos hablado muchas veces, te lo preguntarán por el pueblo, la típica pregunta de... bueno, ¿qué prefieres? ¿el PP o... o Podemos? Y me dices, claro, yo prefiero a Podemos, no es que les vote, yo no... yo no voté y lo sabéis, ¿sabéis? Bueno, lógicamente sabéis que es que preferimos ejemplos muy claros como pues simplemente fiestas alternativas fiestas alternativas de Cienpozuelos digamos que... que es un espacio, una asamblea que nace eh... con idea de... de hacer algo completamente distinto, paralelo, horizontal, asambleario, autogestionado que no tuviera nada que ver con... con todo lo que estaba haciendo el PP, de traer al pulpo, dejarse un pastón de dinero, traerse a... bueno, a la gente que se han estado trayendo por un pastón de dinero, creíamos que desde las bases se podría trabajar juntos y... y es lo que se acabó haciendo, por ejemplo, sin... sin ayuda de... de instituciones, desde plataformas como fiestas alternativas. Sí, yo diría que... los orígenes de... de Cienpozuelos son varios, eh... y las formas de... por utilizar el palabra que te confluencia, eh... son varias también. eh... el... es verdad que la... los compas de Izquierda Unida de Cienpozuelos de siempre han sido especialmente... eh... útiles en las movilizaciones, o sea, así como en otros sitios no, pues en Cienpozuelos... Sí. eh... es verdad que siempre lo han sido. eh... 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 apareció... la primera reunión del círculo Podemos. eh... eh... y en esas asambleas 15M, eh... eh... había gente... y esto es verdad, gente de todas las tradiciones, desde gente de Izquierda Unida, hasta gente que procede de tradiciones de marxismo crítico, hasta compas que eran... eh... 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 cuando apareció Podemos, porque los... los compas, eh... eh... más anarquistas, Guille, sí... eh... eh... pero yo entiendo perfectamente que entréis, o sea, a vuestro aire. eh... que fuimos nosotras. Básicamente. Claro. Luego hubo otro ámbito de confluencia, que fue precisamente la matriz, y las fiestas alternativas, y este tipo de cosas. Carnavales. Carnavales. Que, eh... digamos que, eh... fueron otro ámbito de confluencia, porque, eh... es verdad, la gente de Antifas no... no participaban, básicamente, en las asambleas 15M. Había ahí una crítica, o un... Un distanciamiento. Un distanciamiento. Una distancia. Pero, sin embargo, esa distancia sí, eh... de alguna manera se rompe, o entra en conexión, en la matriz. En la matriz. Y en las alternativas, y en carnavales alternativas... En fin, eh... Digamos que hay diferentes ámbitos de confluencia. Y ahora Cien Pozolos surge, eh... pues, eh... en un momento en el que empezaban a acercarse las municipales. Estaba claro que... que el PP no podíamos dejar que siguiera gobernando. Eh... buena parte de la gente de la asamblea 15M había pasado a formar parte de... Podemos. Y... y había pensado en aquello de, bueno, nos hace falta también una pata en las instituciones de alguna manera. Eh... Y empezamos a hablar unos con otros. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo no lo veis? Eh... ¿Vosotros vais a presentar la candidatura? ¿No lo vais a presentar? Eh... ¿Podríamos hacer algo? Eh... Bueno, y un día, eh... Hubo una convocatoria de asamblea para constituir la oración Pozolos. Eh... Se presentó... Eh... Un buen número de gente. Yo recuerdo la primera asamblea, pues cincuenta y tantas personas. Que para cienpozolos... Que para cienpozolos... 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 Asamblea... Se tomó la decisión... Si montamos una... Una... Una alternativa municipalista... Ciudadana... En la que pueda haber gente de partidos. De hecho, había gente de partidos. Había gente de Ivo. Había gente de ECO. Había gente de Podemos. Y gente que no esté en ningún partido. Y que... Y que todos participen de manera individual. Y no con movimientos de partidos. Y esto... Yo creo que esto funcionó bien en Cienpozolos. Porque no... No funcionó como en otros sitios. Sí. En otros sitios hubo... Eh... Por aquí... Por aquí Podemos. Por aquí... No. O sea, realmente en Cienpozolos no funciona así. Esa asamblea decide constituir... Constituirse como asamblea para preparar una candidatura. Decide convocar reuniones periódicas que durante varios meses fueron semanales para elaborar un programa. Decide hacer unas primarias a las que se puede presentar cualquiera. Aquí no discutimos sobre si el sistema aborda o sistema proporcional. No. Aquí se presentaba quien quería y se votaba a quien se quería en listas... No en listas, sino persona a persona, nombre a nombre. ¿No? Y salió lo que salió y nadie lo discutió. Y seguimos... Seguimos haciendo el programa. Hicimos una campaña muy bonita y... Y estamos gobernando. Eh... Yo creo que sin duda porque había varias necesidades. La necesidad de echar a los del PP de una vez. Sí. Yo creo que había otra clara conciencia por parte de todo el mundo. Era no solamente de la gente marginalizada, de los movimientos. Sí. El PSOE no es la solución. No puede volver. El PSOE no es la solución. Eh... Bueno, hay una alternativa que se ha construido, que es asamblearia horizontal, en la que hay gente que milita o que no. Uno, eh... Que construye un programa abierto, totalmente abierto. Era un... Y la gente sabía que... Que nos reuníamos. Yo recuerdo un día en que estábamos haciendo la parte del programa que tenía que ver con comercio. Y en la asamblea se nos presentaron dos comerciantes que sabemos que votan PP. Bueno, pues allí estuvieron y participaron y dieron sus... No pasaba nada. O sea, una cosa totalmente abierta y sin... Y sin mayores historias, ¿no? Bueno, y eso funcionó. Eso funcionó. Yo creo que desde la... No todos, pero Antifa se ha quedado un poco más desde fuera. Sí. De la institución, sí. Desde el movimiento, por ejemplo, desde el movimiento antifascista, más de los movimientos sociales, sí que preferimos apartarnos en ese momento porque dijimos, bueno, nosotros, igual que ellas soberanamente deciden que quieren ir a la institución, nosotros consideramos que no, y nos quedamos fuera. No pasa nada. El día de mañana les apretaremos cuando estén dentro. Y les exigiremos. Y les daremos chicha. Y claro, la diferencia... También yo creo que es que yo no he visto otra cosa igual en ningún otro sitio como en Cienpozuelos, en el sentido de que como hay una relación también más... Es un pueblo, al fin y al cabo. Y la relación que tienes con los concejales, con la alcaldesa... Te la encuentras todos los días, bajando a por el pan, yendo a comprar... Y si tienes cualquier cosa, se lo dices. Joder, tío. Oye, apretar aquí, ¿qué? ¿Qué pasa con vosotros? O... Simplemente... También, el otro día yo lo pensaba, simplemente hace dos días hubo un intento de desahucio en Cienpozuelos, y yo lo sé por experiencia que en Madrid se están partiendo la cara para que simplemente alguien ponga un retweet o un tweet en alguna... Ya no te digo ni de que se pasen. De que pongan algo en las redes. Un algo. Se parte la cara para que aparezca esa gente y ni siquiera aparece. Y sí que podemos dar fe aquí de que, por ejemplo, hay un intento de desahucio y te aparece la concejalía entera. Todas. Todos los concejales, todas las concejalas que dicen, madre mía, si esto parece un pleno. ¿Sabes? Y eso sí que se nota. También hay un trato más cercano. Oye, hay un problema muy concreto. Incluso... Nos podemos incluso llamar o escribir directamente, si es que nos conocemos, tenemos nuestros números. Oye, ¿ha pasado esto? ¿Ha pasado esto otro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no? Me acuerdo con la plataforma antitaurina, cuando decidiste... Se propusieron retirar la subvención de dinero público a la tauromaquia. Bien hecho. Bien decidido. Aunque luego os echasteis atrás. Sí. Y lo sabéis. Sí. También, ¿por qué? Porque hubo mucha presión social. En ese sentido, tanto la derecha como la extrema derecha, les pusieron en el punto de mira, no solo a él, sino a todas las concejalas, a la propia alcaldesa, la pusieron en el punto de mira. Sufristeis agresiones... Bueno, uno más que otro. Por la tonta... Por el tema... Nadie estaba hablando... De hecho, para que os hagáis a la idea, uno de los bulos que lanzaba el PP contra ellos era... Es que van a prohibir los toros. Claro, aprovechaban ese desconocimiento por parte de la población de decir... Oye, es que eso no lo puede decidir un ayuntamiento local por sí solo. Se acabaron los toros en Cienpozolos. Están proponiendo otra cosa que sí que pueden llevar a cabo. Que es muy distinto a acabar con ello. Entonces, con esa excusa y bajo esas falsas excusas de no, porque es que quieren acabar con la tauromaquia, van a... Lo quieren prohibir. Claro, aprovechando que lo quieren prohibir, sí que se tuvieron la obligación de montar incluso un pleno público, que no fue ni en el ayuntamiento, fue en una sala multifuncional de aquí, que estuvo a reventar. ¿Cuántas personas habría? 200, 3.000 personas. Yo no sé las personas que había allí. Dentro, sentadas, cerca de 300, pero luego había un montón de gente de pie y la calle estaba llena, sí. Aquello fue más complicado. Una de las cosas del programa y el cumplimiento del programa. A ver, una de las cosas que nosotros llevábamos en el programa, claramente, porque se había hablado en las asambleas y claramente era así, que no íbamos a subvencionar ningún... 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 ningún momento de tortura, ¿no? Porque para nosotros es esto y punto. Y cumpliendo ese programa, pues las elecciones... bueno, nosotros tomamos posesión, creo que fue en junio y las primeras fiestas eran en septiembre. De manera que, primera decisión, bueno, vamos a cumplir el programa. Bueno, y anunciamos que no íbamos a subvencionar la... la... ninguna actividad taurina. Eh... luego nos echamos atrás. Tampoco es que nos echáramos atrás. Eh... la cuestión es que, eh... los distintos grupos de la oposición convocaron, obligaron a convocar un pleno extraordinario. Perdona, no lo habéis contado. ¿Podéis decir cuál es la aritmética del ayuntamiento? Veintiún... hay veintiún concejales. Nosotros tenemos siete. Somos equipo de gobierno en minoría. Tenemos siete. PSOE tiene cinco. PP tiene cuatro. Eh... hay un grupo que es CPCI, Ciudadanos por Cien Pozuelos, que tiene... no me quiero equivocar... Tres. 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 Y, eh... otro grupo, PIC, Partido Independiente de Cien Pozuelos, que tiene dos. Eh... vamos a ver. Nosotros teníamos que... claro que íbamos a cumplir, en ese caso, nuestro programa electoral, entre otras cosas, porque... parte del programa del PSOE dice también que no hay que... bueno, y nos encontramos con la sorpresa de que el PSOE se unió al resto de la oposición para exigir la convocatoria de un pleno extraordinario, eh... en el que todos votaron, eh... en contra de la... de la decisión del... del... del equipo de gobierno. La cuestión es que... eh... nosotros también habíamos dicho, y lo habíamos dicho en campaña electoral, que no podía volver a pasar que las votaciones en los plenos, eh... el equipo de gobierno se las pasara por el forro. Eh... en el pleno votaron que eh... teníamos que subvencionar las fiestas. Y nosotros, eh... y bueno... hay... tenemos un problema. O cumplimos nuestro programa y decimos que... no se subvencionan, o cumplimos nuestro programa y hacemos caso a lo que dice el pleno. Eh... eh... aquello se resolvieron en la asamblea. Eh... una asamblea en la que... fue todo... todo el que quiso, fue abierta, fue una de las numerosas también, y por muy poquita diferencia, eh... decidimos... eh... asumir lo que había dicho el pleno. Y... 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 bueno, si retiramos la decisión... Si... 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 Ahí había que mantenerse duro. Eso es una... por ejemplo, consideramos que es uno de esos límites, ¿no? De ese institucionalismo. Claro, pero... pero ahí el problema es otro. O sea, el problema... no es un problema... el... a ver... Si nosotros tenemos... eh... once concejales, no hay ninguna duda. Claro. Pero tenemos siete. Claro. Esto es. Y... eh... el... el... lo que nunca se dijo, pero... pero estaba claro, porque lo estaban hablando... eh... sabemos quienes lo hablaban, y... sabemos en que... estaba hablando de una moción de censura. Bueno, la cuestión, ¿cuál es? Eh... nos em... nos empeñamos en que no hay subvención, y dejamos gobernar, y pasa a gobernar nuevamente, ¿quién pasa a gobernar? ¿O intentamos hacerlo de otra manera? Claro. No, y que, por ejemplo, a lo mejor ahí sí que... sí que podemos entenderlo como una derrota, pero sí que se han conseguido más victorias, por ejemplo, o sea, en ese sentido sí que sabemos que hemos apretado desde... eh... con la moción de Alfón, por ejemplo, o sea, eh... el Ayuntamiento de Cienpozuelos ha exigido la libertad de Alfón, en pleno, con sólo las... vamos, la posición en contra del Partido Popular, única y exclusivamente cuando nosotras sólo habíamos hablado con vosotras y con el PSOE por lo que hablamos, la aritmética, y nos encontramos con que, de repente, los otros dos partidos minoritarios, que es el CPCI y PIC, votan a favor de la libertad de Alfón, de la derrogación de la ley Mordaza... Sí. Y nos quedamos todos un poco, alucinando todos un poco en colores, quedándose el PP solo, haciendo una defensa legalista, judicial, de... hay que hacer caso a la justicia... Y... tanto eso como, por ejemplo, lo de cuando vino el SAT, cuando vino el SAT, por ejemplo, el Ayuntamiento, eh... se les apretó, oye, hay que encontrar a esta gente un sitio donde dormir, hay que darles un sitio caliente, hay que buscarles comida, hay que... Igual, o sea, se dio a unas sabiendas de que, por ejemplo, tanto lo de Alfón, como lo de los toros, como el tema de Bódalo, os iba a traer cola, y la derecha os iba a agarrar, os iba a querer agarrar por ahí, pero aún así, sí que tirasteis pa'lante con ello. Sí, pero no es un... a ver, son situaciones distintas, en... que la derecha de Palos o no es lo de menos, ¿no? Es lo de menos, vamos, forma parte de lo esperable. Claro, lo que sucede es... la otra era otra situación, porque se había polarizado hasta tal estremo que, bueno, la portavoz del PSOE llegó a decir en el pleno extraordinario que su partido no abogaba por la supresión de las fiestas de toro, porque cuando ellos decían que no había que permitir la tortura en las fiestas... No había que ir en un sitio cerrado. Echa la ley. Incluso esa situación, ¿no? Bueno, la cuestión era que eso sí era un elemento de ruptura, y nosotros podíamos decidir dos cosas. Mantener nuestra decisión en ese momento, pero eso habría significado, primero, moción de censura y pasar a gobernar quien gobierna, y como consecuencia de eso, que no solamente este, sino el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y todos los años en adelante de todos. Bueno, a ver, situación. Bueno, primero, no lo podemos decidir nosotros, lo tiene que decidir la Asamblea. Y segundo, ¿es posible intentar buscar otra manera, o sea, primero, de darle la vuelta a la situación respecto del juego de números en... y, por otra vía, conseguir la supresión de la subvención en las corridas de toros de manera que sea definitiva? ¿A quién hace el referéndum? Bueno, pues, por ejemplo, hemos aprobado, todavía está sin aprobar definitivamente, se ha aprobado en el Pleno, pero está en la fase de publicación y, en fin, estas cosas. Hemos aprobado un reglamento de participación que hemos tenido que negociar, no era nuestro reglamento de participación, lo hemos tenido que negociar, y en esa negociación ha sufrido varias transformaciones, pero en ese reglamento de participación hay una parte que tiene que ver con la participación de los ciudadanos y la convocatoria de consultas, que no tiene igual en todo el Estado, y que nos va a permitir hacer alguna cosa bonita. Bueno, si hay una consulta convocada a partir de un reglamento de participación aprobado por unanimidad en el Pleno, y de esa consulta sale que no va a haber subvención, no va a haber subvención, y a ver quién es el guapo que se atreve a ponerla. Bueno, nosotros creemos que dos años después, pero por ahí podemos haber encontrado una vía si ganamos la consulta, claro que esa es otra. Claro, claro. Por ejemplo, desde... ¿Cómo fue, porque yo sé alguna cosa, pero para que lo contéis, ¿cómo fue toda la movilización en torno al tema taurino y antitaurino? Bueno, la movilización partió directamente de las juventudes del PP, con la connivencia de un par de periodistas de Telemadrid, especialistas en retransmisión de corridas de toros, que de repente convocan una manifestación en la que están todos los taurinos de Cienpozuelos y de otros sitios, grande, realmente es una gran concentración, no es una barbaridad, pero para el tamaño de Cienpozuelos fue una concentración con mucha gente, y eso posicionó al PSOE. El movimiento antitaurino, yo creo que no surgió porque ya existía, pero digamos que se activó como consecuencia de... Yo creo que el error que cometimos ahí, más que echar para atrás, fue tirar adelante sin pensar si había movimiento para tirar para adelante. Yo creo que entonces no lo había, que después sí. Sí, ha sido complicado articular, porque es que en ese momento sí que es cierto que Cienpozuelos se polarizó, de repente, de repente yo he visto fotos en redes incluso de alguien de aquí del pueblo, que puso un cartel en un bar de aquí no se sirve antitaurinos. O sea, el pueblo se llegó a polarizar hasta esos extremos, que esto es un pueblo chiquitito, todo se sabe, todo... Y claro, se sabía, ¿no? Como dice, había... O sea, se sabía que había gente antitaurina y contra la explotación animal en Cienpozuelos, pero lo difícil había era articular una respuesta a cómo la estaba articulando el Partido Popular y las nuevas generaciones atrayendo a gente de otros lugares para suplir la falta de fuerza en el municipio también. Porque se veían muy en minoría, también en ese sentido. Claro, en el momento en el que nace la plataforma antitaurina, empiezan... Igual que lo que hemos comentado antes, no es nada... Oh, a todos comunistas o a todos... No, no. O sea, ahí hay una amalgama de gente que lo único que consideramos es que tiene que acabarse la tauromaquia en Cienpozuelos. Y eso es lo que nos une y eso es lo que nos hace tirar para adelante. Y eso es lo que nos hace, pues, apretarles a ellos y a ellas, oye, hay que dar más, hay que buscar nuevos mecanismos, a ver cómo os las apañáis, pero os las tenéis que apañar como vosotras veáis, porque es la vía que vosotros habéis optado, y apretar y apretar y apretar. Pero siempre, o sea, siempre tenerlo... O sea, saber que, vamos a ver... Es gente que, lo que hablamos, hace cuatro años estábamos juntos en Espacios Liberados. Cinco años. Entonces, saber que... Tú sabes ya cómo son, ellos también saben cómo somos nosotras, sabemos apretarnos, siempre desde un respeto, no desde... No nos estamos aquí atacando, como hemos visto muchas veces a los del PP y a esta gente que... O sea, no estamos aquí para cuando tenemos que hacer un debate se realiza, no hay ningún problema. Si tenemos que hacer un día en las calles, si tenemos que poner las patas arriba, ellos saben perfectamente que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer y ya está. Y ya está. Y si caen consecuencias caerán, y si no, no caerán. Pero saben que ellos también son conscientes, y eso sí que es cierto, de la importancia que es ese empuje de la calle. Porque saben que sí, que puedes llegar allá arriba, pero si no hay algo que te sustente... Y no sólo... En este ejemplo de la cuestión de la tauromaquia, yo creo que es... Que el error que cometimos fue lanzarlo así de llegada, y sin haber medido que había un movimiento que sustentara eso. Y de hecho el movimiento surgió, se enfiazó después, ¿no? Quizá si hubiéramos esperado un año, habría sido otra cosa. Pero claro, habríamos esperado un año y ya no habría sido... De todas formas, yo ahí soy optimista en que por otra vía podamos conseguirlo mejor. Y cuando se elaboró el programa, ¿qué grado de consenso había en el tema de las medidas de no subvencionar la tauromaquia? Fue una de las cosas que más se discutió. Pero fue una de las cosas que no se discutió, no porque hubiera gente en contra, sino porque había gente que decía, es que nos van a echar del pueblo. Se veía lo que iba a venir luego. Eso es. No porque no hubiera consenso, sino porque había una... Un cierto miedo de, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Verás, la que vamos a liar. Pero fue una de las cosas que más se discutió. Ahora, ¿consenso sobre el fondo del asunto? Total. Sí que hubo mucha... Dentro del pueblo, pues eso, se distorsionaron los temas. Lo que en un principio era directamente eso, la abolición de la tauromaquia, luego ya que sí. No, encierros sí, pero las corridas después no. Las corridas sí, los encierros. Se empezó a crear una amalgama ahí de mentiras dentro de la propia opinión pública de Cienpozuelos, que también hizo daño. Fue la actuación del PSOE. Claro. No queremos tortura, no queremos jayatoros, pero encierros sí que ahí no se tortura. A ver. Esta auromanía. Esto es, ¿no? Y luego, entiendo que la plataforma anti-Utervina se creó o se compuso así ya de manera más estable después de todo este proceso que acabáis de contar. Sí. O sea, estaba el germen, estaban las cosas, pero de alguna manera al ver que se tumba la propuesta es cuando se dice, peña, hay que organizar. Eso es. Hay que darle una base a todo esto y hay que, sobre todo, plantar cara a, oye, esta gente se está organizando, una de dos. Nosotros, o nos organizamos nosotras, o nos comen el terreno. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos la oportunidad de poder llevar a cabo o influir de alguna forma en la legislación municipal. Vamos a hacerlo. Vamos a influir. Vamos a apretar. Vamos a utilizar las mismas armas que está utilizando la derecha. Vamos a apretarles de tal forma que igual que ellos te están exigiendo una cosa, vamos a hacer su contrapoder y les vamos a molestar todo lo que podamos y más, y vamos a hacer en el pueblo que se dé cuenta que la tauramaquia aquí no puede tener cabida, que es una tortura. Y poco a poco, a base de concienciar, de ir haciendo actos, de traer, sobre todo de unir mucho al pueblo otra vez, porque en verdad el PP inició un proceso de polarizar el pueblo en si votas a Podemos, si no votas a Podemos, si eres del PP, si eres de taurino, si antitaurino, cuando en verdad el trasfondo que te estaban buscando era muy distinto. Era, no buscaban nada más que legitimar, quitarle la legitimidad a ellos, a su gobierno cuando les habían pasado por las, vamos, a el PP. El juego moción de censura lo acariciaban mucho. De claro, juego con la opinión pública para crear una crispación en el pueblo que no existe, porque no existía esa crispación de aquí como ha habido amenazas, como hubo amenazas en el pleno a la gente antitaurina, eso hasta aquí no se había visto en la vida de llegar a ese nivel de encarnizamiento de ambas posiciones, ¿sabes? Claro, en el momento en el que el PP empezó a darle de comer a esa posición, claro, empezaron a traer mucha gente de fuera, por lo que hablamos. Aquí tampoco tienen, no tienen fuerza para movilizar aquí a 200 personas, pero ni muchísimo menos. Sí, sí. Y ese mecanismo que habéis contado, que habéis dicho que resolvisteis qué hacer después de una asamblea abierta, ¿ese mecanismo estaba previsto? O sea, ¿la candidatura tenía previsto que si no podemos implementar algo del programa, lo que hay es una asamblea abierta y decidimos entre todos…? La Oración Pozolos no terminó el día de las elecciones, sino que la asamblea de Oración Pozolos sigue existiendo. Y se reúne, es verdad que unas veces van más gente, otras menos gente, pero se reúne alrededor de una vez al mes. Y en esas reuniones se tratan los asuntos que la gente propone para discutir, para actividades propias de Oración Pozolos, y en esas reuniones, además, los concejales damos cuenta del trabajo que hemos hecho y de lo que va a surgir en el Pleno, qué posición vamos a mantener, por qué la vamos a mantener, y si no se está de acuerdo, se cambia. Es decir, eso está previsto, la existencia de esas asambleas de seguimiento y de continuidad está previsto. O sea, el mandar obedeciendo y el espacio donde… Una de las cosas que está prevista, incluso, es que a los dos años, obligatoriamente, obligatoriamente, no sé hasta qué punto será formal o no formalmente, pero vamos, a los dos años, todos los concejales pasamos por el escrutinio de la asamblea que nos tiene que ratificar o decirnos que no vayamos a casa. Esto es así. Pero la asamblea de Oración Pozolos sigue existiendo, se sigue reuniendo y sigue debatiendo con más o menos gente, pues en los momentos en los que hay asuntos, digamos, polémicos, hay más gente, en los asuntos en los que la cosa está más tranquila, hay menos gente, pero bueno, sigue existiendo. El mecanismo es ese. O sea, cuando hay una duda de interpretación del programa o cuando hay un problema o cuando hay algo que decidir, lo decide la asamblea. Decide la asamblea. A ver, el programa lo quisimos hacer no solamente por motivos de imagen, aunque también. En lugar de hacerlo, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, no. O sea, lo que queríamos era presentar un análisis de cómo funcionaba Cienpozuelos y de cómo eran Cienpozuelos que queríamos. Entonces, eso lo dividimos en diez ejes, que ya no me acuerdo exactamente cómo eran, pero del tipo, queremos un Cienpozuelos participativo, queremos un Cienpozuelos de los jóvenes. Eran diez ejes de este tipo, ¿no? Y luego lo que hacíamos era, bueno, y cuando decimos un Cienpozuelos participativo, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a un Cienpozuelos en el que haya mesas de trabajo mixtas en las que participen concejales de gobierno, de la oposición, gentes de asociaciones y gentes que no esté en ningún lado, pero que quiera ir. Nos referimos a que, en la medida en que podamos, en la medida en que haya dinero en los presupuestos, se puede hacer un presupuesto participativo o, al menos, en parte participativo. Nos referimos a que, cuando haya que tomar una decisión sobre, por ejemplo, qué pasa con el auditorio, ¿se va a acabar de construir o no? Eso lo decide la gente. Nos referimos a esto, ¿no? Queremos un Cienpozuelos con los jóvenes. ¿Qué análisis quiere decir esto? Pues nos quiere decir que creemos que los jóvenes tienen que participar en la vida pública de Cienpozuelos. Por tanto, tenemos que facilitarles información y tenemos que facilitar que tengan un lugar en el que reunirse y tenemos que facilitar, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que el programa lo construimos así. No era un programa típico de estos, íbamos a construir no sé qué, íbamos a tirar no sé qué, íbamos a hacer no sé qué. No, esto no era el programa. Nos salió una cosa, además, una cosa grande. La cantidad de cosas que queremos para Cienpozuelos, ¿no? Nos salió una cosa de un montón de páginas sobre diez ejes, que ya ni recuerdo, pero eran de este tipo. Si quieres lo puedo buscar en el ordenador, deben dar el programa. Y era este tipo de cuestiones, ¿no? En las que se marcaba la dirección en la que queremos ir y cómo lo queremos hacer, ¿no? Básicamente era participación, participación, participación. Que las decisiones que se tome en el ayuntamiento las tome la gente y no las tome el secretario general de un partido que está en Madrid. Se llame como se llame. Las decisiones las tome la gente y las tome la gente participando en mesas de discusión. O participando en la elaboración de un programa o participando en una asamblea diciendo esto o lo otro. De ahí venía también el compromiso de, bueno, y si el Pleno aprueba una cosa, se hace. Se hace. No aprueba el Pleno. Es la mayoría que le vamos a hacer, ¿no? Y ese programa, o sea, ¿qué tipo de medidas? O sea, estaba pensando en, ¿no? Pues que todo este último ciclo está en la última fase de pobreza generada o impuesta. Ese programa en temas de deuda, remunicipalización, servicios públicos, privatizados, exclusión, vivienda, desalojos. Ese programa contemplaba todo ese tipo de cuestiones. En cuestión de desalojos, declarábamos, o sea, además era una de las primeras 20 medidas que tomaremos. Y las tomaremos, nos comprometió, en los primeros 100 días. Una de las primeras era declarar cien pozolos un lugar libre de desalojos. Evidentemente no tenemos competencias legales para, pero no vamos a facilitar ningún desalojo y vamos a hacer todo lo posible por encontrar soluciones habitacionales para todo lo que podamos. Hasta ahora parece que la cosa va. Va bien. Va bien. Veremos. Hasta ahora parece que la cosa va. Nos negábamos a privatizar nada, ningún servicio público. En realidad era inútil propeter esto porque ya no había nada que... Quedaba poco por privatizar. No había nada que privatizar, estaba todo privatizado. O sea, lo dejaron todo privatizado. Nuestra apuesta era, en la medida de lo posible, ir recuperando, remunicipalizando, todas esas, todas las cosas que fuéramos pudiendo remunicipalizar. Y estamos trabajando en eso. Es complicado. Sobre todo es complicado porque no hay dinero. Si hubiera dinero, si no tuviéramos la duda que tenemos, sería mucho más fácil. Estamos trabajando en esas cosas, aunque por motivos de eficacia, procuramos no decir que estamos remunicipalizando. O sea, preferimos hacerlo o decirlo. Y si decimos que vamos a remunicipalizar, eso nos va a provocar inmediatamente una reacción muy fuerte. Entonces, preferimos no decirlo. Simplemente, los... Prefirimos no decirlo, pero planificar cómo hacerlo. Hay determinados contratos de privatización de servicios que están cumpliendo y estamos intentando no volverlos a sacar en pliego, sino que pasen a ser realizados desde el ayuntamiento. Va a pasar con parques y jardines. Está pasando con parques y jardines. Y estamos en los... En la última fase estamos encontrando más problemas que hace dos meses. Pero eso va a pasar. Va a pasar con... De alguna manera va a pasar. No sabemos todavía exactamente cómo va a pasar con actividades culturales, que estaban privatizadas. El contrato que tuvo Tritoma cumple en junio del año que viene. Ahí queremos hacer una apuesta por que esas actividades vuelvan a depender del ayuntamiento, que además no son actividades de cultura, sino actividades de educación. Y queremos, además, de alguna manera, pero todavía la cosa no está, queremos introducir un elemento que nos permita empezar a recuperar la escuela de música. Promesa todavía incumplida. Es que eso es la leche. Es que eso es un mundo. La escuela de música y danza... Eso ha hecho mucho año a cien pozuelos. La escuela de música y danza... ¿Joaquín Truchado? Sí. Teníamos una historia... Era una de las tres mejores escuelas de música del Estado, con un plan educativo propio, testado y con 600 alumnos. Esa escuela de música y danza, que fue privatizada y eliminada, fue sustituida por unas clases de guitarrita que hace Tritoma como taller de cultura. Bueno, pues queremos aprovechar ese camino para... Tritoma, entiendo que es una empresa de servicios... Esto, es una empresa de servicios de estas que el PP acostumbra a contratar cuando... Eh... Lo digo para... Sí, sí, sí. Digo, eh... Con la cuestión de parques y jardines estamos ya, con la cuestión de cultura, que queremos que pase a ser educación para darle un... Aunque no es pasar el tiempo, sino que son talleres formativos, y queremos abrir por ahí una vía para recuperar la escuela de música. No exactamente como está, bueno, es decir, no hay dinero para contratar a 14 trabajadores, pero sí puede haber, eh... Creemos que puede haber dinero para contratar trabajadores por horas, que den algunos cursos, de manera que al menos se inicie la actividad de la escuela de música. Con la idea de que según se vaya pudiendo eso vaya creciendo, pero al menos que se inicie. Sí. Lo mismo pasa con deportes, eh... La empresa que lleva deportes también cumple contrato, eh... ¿Y cómo está el campo? No, sí, el campo está... O sea, el campo es un espectáculo, eso es... Sí, eso es una maravilla urbanística de los anteriores equipos de gobierno. Es decir, que estamos haciendo esas cosas... Lo que sucede es que tenemos cuidado de no decir que estamos remunicipalizando. Eh... nos encantaría decirlo, pero... Es que hay tantas cosas que arreglar, que yo creo que tampoco les va a dar tiempo a... En cuatro años, y es que yo creo que ni en ocho... Tienen tantas cosas que arreglar de atrás, que es que no les va a dar tiempo a avanzar. Sí, porque claro, si no sanas esas bases, por muchos pasos que des pa'lante van a ser en balde porque eso va a caer en esa cosa. Pero si conseguimos poco a poco algunas de esas cosas que fueron privatizadas... ¿Devolverlas? ¿Devolverlas, aunque no sean las mejores condiciones? Sí. Mira, es un pasito, ¿no? Pero ya te digo, o sea, preferimos no decirlo, preferimos hacerlo. Nos está costando mucho porque no hay dinero y porque entre el interventor y el secretario ponen muchas pegas. Pero bueno, de momento vamos buscando la forma de ir haciendo cosas estas. Y ya que has hecho intervento en el secretario, también podemos hablar a temas de límites y también la ley de estabilidad presupuestaria y todas estas cosas. Pero antes de entrar ahí, ¿cuáles serían los... te lo pregunto a ti, pero luego también puedes... ¿Cuáles serían los poderes que mandan siempre a todos los marginales del aislamiento, no? O sea, si realmente en Madrid yo digo, pues manda a ACS, Florentino Pérez. ¿Quiénes son los poderes económicos o sociales que mandan? Ahora mismo nosotras creemos y yo creo seguramente estará de acuerdo en que en estos momentos hay determinadas empresas muy concretas que si desaparecen de Cienpozuelos habría muchísimos problemas. Muchísimos. Muchas empresas como puede ser el San Juan de Dios, ¿por qué? No por nada, sino porque hay dentro tanta gente de Cienpozuelos trabajando que el cierre de ese tipo de empresa acabaría con Cienpozuelos directamente. San Juan de Dios es una orden religiosa que tiene, lleva uno de los antiguos psiquiátricos de Cienpozuelos, uno de los más grandes, y además cursos de FP y una universidad... Universidad a la comillas. Esto es. Y ahí trabaja mucha gente, entre ellos varios concejales de la oposición. Entonces, es un sitio en el que está muy señalado. Luego, aparte, es conocido el gran aporte, digamos, económico que hay por parte de residencias de ancianos en Cienpozuelos. Tenemos residencias de ancianos... ¿Cuántas hay? Tenemos un montón. Si es que tenemos un montón de ellas. No aporta tanto. No aporta tanto. No aporta tanto. No aporta tanto. Hay mucha gente trabajando ahí, sí. Eso es. Digamos que hay determinadas empresas muy puntuales, pero sobre todo San Juan de Dios, que es donde más se concentran esos poderes, digamos, de ya no tanto de... Capacidad de influir. De capacidad... Tiene una capacidad de influir muy grande, sobre todo allí, sobre todo. Luego hay más empresas más puntuales. Tuvo Fábrega tiene muchísima gente trabajando de Cienpozuelos. Es decir, el compromiso a la que se obligó, digamos, que hizo que se tuvieran que comprometer determinadas empresas a contratar a gente de Cienpozuelos, también hace a Cienpozuelos depender inmensamente de estas grandes empresas. En el momento en el que San Juan de Dios quiera... Es verdad, o sea, se puede liar una en Cienpozuelos muy grande porque ahí hay muchísima influencia, no solo de decir, bueno, la oposición está allí, sino la propia iglesia. O sea, que ahí ya hemos tocado otra parte importante en Cienpozuelos. Y no solo eso, ¿tienen el comedor social de Cienpozuelos? ¿Lo lleva él? A ver, nosotros siempre decíamos, bueno, preferiríamos que pagar así el IBI y poner nosotros el comedor social. Pero bueno, dado que no podemos poner nosotros un comedor social porque no hay presupuesto, bueno, pues lo tenéis vosotros. Y en la medida de lo posible, venga, incluso si podemos ayudamos con una pequeña subvención. Una pequeña subvención que no sé, son 15.000 euros al año. O sea, que no es... Pero hay una subvención. Esa relación con el San Juan de Dios es cierto que tienen una enorme capacidad de influencia. Enorme. Yo creo que quizá lo más fastidiado de todo, porque mueve además muchas cosas, y es en lo que más trabas estamos encontrando, no solamente económicas, sino también burocráticas, es la cuestión del contrato con la empresa de limpieza, la empresa recogida de basuras. Que está con un contrato de estos de más de 20 años, a todos los efectos claramente ilegal. Nosotros hemos denunciado desde que llegamos que se le estaban pagando sobrefacturaciones, que estaban facturando cosas que no figuraban en contrato. Nosotros dejamos de pagarlas, nos han denunciado varias veces, vamos ganando juicios. Y la opción que estamos intentando, porque es la suya, es acabar con ese contrato. La única manera de acabar con ese contrato, si no queremos indemnizarles, es precisamente apoyarnos en que si hay un contrato ilegal, declararlo nulo. Pero eso exige un dictamen que es preceptivo del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Y el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid dice que verduras han segado. Que queda poco para que acabe el contrato, aguanten ustedes. Ahí hay un límite, parece que hay a quien le molesta que queramos acabar con la empresa de basuras que sobrefactura clarísimamente. Y cuya labor tampoco es que sea la mejor del mundo. Claro, pero fíjate ahora es peor. Nosotros les decimos, no os vamos a pagar nada que esté por encima de ninguna factura que no se tenga lo que dice el contrato. Claro. Vale, pues cumplimos el contrato que es de hace 20 años. Y por tanto, no barremos, no fregamos, no... Tiene sus contrapartidas. Hay un pulso que, en fin, de repente notamos que, curiosamente, se empiezan a caer todas las cosas de los cubos de los contenedores de basura. Qué curioso, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Bueno, digo, desde ese punto de vista legal ahí nos encontramos con un límite, y desde el punto de vista económico también. Si nosotros fuéramos capaces de, no solamente declarar nulo ese contrato, o incluso esperar a que acabe, que acabe en el 2018, remunicipalizar ese servicio sería un ahorro alucinante para Cienpozolos. Sería un ahorro de alrededor de 500.000 euros al año. Y eso para Cienpozolos es mucho. Pero para poder remunicipalizar eso tenemos que tener dinero como para comprar dos camiones de basura y pagar a 15 personas, salario. Y no podemos. No podemos. El límite que habéis tenido, por ejemplo, a la hora de... Que ahí sí que lo ha tenido la institución, por ejemplo, y que ha sido a la hora de... Tú lo sabes, os lo hemos exigido. Quitar la cruz franquista de la iglesia. Quitadla. No puede haber simbología franquista en Cienpozuelos. Sí. Y pasa lo de siempre. Llegamos a un límite. Volvemos a un límite en el que está en un sitio claramente público, a la vista de todo el mundo. Le vas a... Se lo dices a ellos. Lógicamente está en un terreno que es propiedad. No se sabe muy bien de quién, pero pertenece a la iglesia como tal. Venga, yo te lo dejo el terreno, creo que es como lo tenían con el PP. Yo te lo dejo, pero tú le mantienes limpio y le mantienes en condiciones. Y mantenemos ahí esa cruz franquista, es otro límite que les hemos visto y que les hemos notado. Es decir, claro, llega ahí y dices, joder, es que hay que exigir que se acabe eso. ¿Qué se ha conseguido? Bueno, quitamos el caído por Dios y por España y la dejamos lisa. Ya no pone nada ni de Franco, ni las flechas con los yugos, ni nada por el estilo. Pero la simbología sigue ahí. Lo que quiere decir esa cruz, el daño que hace esa cruz a Cienpozuelos, se mantiene. Y eso es uno de los límites, por ejemplo, que tienen. Y es lo que hablamos relacionado con los poderes de la Iglesia en Cienpozuelos en ese sentido. Es un límite de la institución, ni siquiera nuestro. Es un límite de la institución. La institución no puede hacer determinadas cosas. Ya es cierto que yo creo que es lo único que queda en Cienpozuelos. Salvo... Queda alguna cosa más que no se ve, pero queda. Salvo cosas de otros sitios que no... Queda alguna cosa más que no se ve, pero queda. Donde no llegamos. Pero queda, sí, queda alguna cosa más. Son los límites como los que... Antes hablabas del secretario del interventor. Los límites legales, los límites presupuestarios y, además, los límites que tienen que ver con el procedimiento administrativo. Bueno, nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. Bueno, él la ocupa. Decir, hace falta una bombilla, pues vete al Chine y compras una bombilla. A eso sí estamos acostumbrados. Pues no. Aquí necesitas comprar una bombilla y tienes que iniciar un procedimiento administrativo que puede durar 5 meses. Y eso es desesperante. Es desesperante. Desesperante. O tú puedes llevar 5 meses diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacerlo antes de no sé qué fecha porque se nos pasa el plazo de no sé qué. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, 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 sí. Hay que hacer... Sí, sí, sí. Que llega... Sí, sí, sí. Es desesperante. Desesperante. Y esos límites son límites de la institución. Que tienen que ver... Bueno, a ver... Yo entiendo que son... Formalmente al menos son límites garantistas, ¿no? El cumplimiento de la ley garantiza que nadie se la salte. Vale. Pero... O sea, yo en eso estoy de acuerdo y tiene que haber esos procesos garantistas. Pero la mayor parte de esas trabas no tienen que ver tanto con el garantismo como con garantizar un estatus de la situación, un estatus quo que no ponga en cuestión las políticas del Estado, las políticas económicas, la ley que ha establecido Montoro, la norma que dice que no puedes invertir, que tu competencia no es esta, que no es aquella otra. O sea, respetando la cuestión del garantismo de los procedimientos, que me parece importante y que me parece que hay que mantenerla, los límites no tienen tanto que ver con el garantismo como con las instituciones están hechas para lo que están hechas y para que la cosa no cambie. Sí, volvemos a ese choque, ¿no?, entre lo legal y lo legítimo. Están hechas para que la cosa no cambie. Yo me iba a preguntar, porque en las dos semanas que llevamos ya de foro ha habido como un pequeño debate, todos esos límites, todo ese funcionamiento interno de una institución, el debate era, oye, esto hay que trasladarlo afuera, para que la peña que haya afuera sepa, de manera que nosotros podamos explicar algunas cosas que no estamos pudiendo hacer, de manera que ellos nos puedan controlar sabiendo lo que sí y lo que no. ¿Qué pensáis? O sea, por ejemplo, desde fuera, eso agradecéis saberlo, lo habéis sabido, os da igual... Los límites de la institución, nosotras, ellos lo saben, desde un principio era como, ya nos conocíamos desde antes, era como, sabéis que tenéis unos límites en la institución, sí, 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 pero yo voy para allá, o no, sí, 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 pero yo voy para allá, vale, nosotros nos quedamos, muy bien si queréis ir, pero sabéis que eso tiene unos límites que no vais a poder cambiar el sistema. Eso está ahí para, como dices tú, para que esto se perpetúe, para que las desigualdades se perpetúen, para que el capital se perpetúe. Que se agradece es lo que hemos hablado muchas veces, ¿qué prefieres, al PP o a la gente de ahora de Cienpozuelos? Pues prefiero a la gente de ahora de Cienpozuelos, porque la gente del PP nos estaba apretando hasta niveles, ya no solo de políticas o de tal, sino a los propios movimientos sociales. O sea, es gente que se ha comido igual la misma criminalización que nos hemos comido todas en el pueblo, y quieras o no, son mucho más abiertas y mucho más abiertos, y han mostrado una forma de hacer y de trabajar mucho más transparente, aunque no estamos de acuerdo con ellos, pero mucho más transparente, se ha abierto mucho más el ayuntamiento y se ha abierto mucho más la institución. A nosotros, al movimiento antifascista, al movimiento social de Cienpozuelos, poco menos que le estaba prohibido la entrada a los plenos. Y ahora, no solo entramos a plenos, sino que proponemos y todo, y salen adelante lo que proponemos. Entendemos que, por supuesto, que el ayuntamiento de Cienpozuelos reclame la libertad de Alfons en un momento, sabemos que es algo que no va a tener ninguna trascendencia, que porque lo diga el ayuntamiento de Cienpozuelos, Alfons no sale de prisión. Pero sí que lo consideramos un gesto, tanto de aperturismo, de buena fe, de decir, joder, la gente me lo reclama, vamos a dárselo, tanto como de personas, de decir, o sea, a mí algo que sí que me llamó mucho la atención, y eso sí que es así, es cuando, bueno, me iba a decir el proceso de negociación de eso, pero si es que no hubo negociación ninguna, fue la propuesta y, oye, tira para adelante y no solo tira para adelante, vamos a añadir más cosas. Pero sí que me llamaba la atención mucho el, bueno, es que, joder, no puede haber una persona con régimen FIES, sea Alfons, sea Pepe o sea Juan, sea Nahuel, sea quien sea, no puede haber, o sea, son personas humanas y hay que tirar por, es una persona humana, no puede sufrir ese régimen. Y eso es algo que, lo que hablamos, se agradece muchísimo a nosotras, fiestas alternativas, ellas lo saben igual, montar unas fiestas alternativas cuando estaba el PP, madre mía, para pedirles simplemente a lo mejor una toma de luz, madre mía la que tenías que liar, y ni siquiera a veces te la daban, les proponías cualquier cosa y, no, no, vente al ayuntamiento que me lo tienes que explicar, me tienes que convencer, luego te vas a hablar con la policía local, se lo explicas a ellos, les convences a ellos, luego vuelves, olvídate, ¿sabes? Todo eso, gracias a, por ejemplo, al gobierno de Horacio y Pozolos, es mucho más sencillo. Incluso, oye, te ha faltado, incluso a lo mejor alguna vez nos pueden llamar, oye, que la instancia que nos habéis mandado se os ha olvidado poner no sé qué, lo vais a querer, ojoder, tío, pues sí, métemelo porque es que no, o sea, dentro de lo que cabe hay un trato muy cercano, es un pueblo, entonces, ese trato cercano se agradece y se agradece mucho. De todas formas, esto de los límites, o sea, los límites, somos conscientes de... Somos conscientes, pero tanto ellas como nosotros. Además, somos conscientes no en el sentido, a ver, no sé si todos, pero yo al menos creo que lo tengo claro, o sea, no es, hay límites pero hay que trabajar en eso, no, no, hay límites y hay que saltarlos en la medida de lo posible. Lo que pasa es que saltar los límites, hacer estallar los límites, ampliar los límites de lo posible, es muy complicado, no se hace por ganar unas elecciones. Ni por hacer una revolución, no, eso tiene que ver con dinámicas sociales, que o las hay o no las hay. Pero sí hay un elemento que sí se... O sea, se pueden, dentro de los límites, se pueden llevar las políticas en una dirección o en otra, se pueden cerrar las instituciones o se pueden intentar abrir, y sobre todo se puede intentar que los límites se vean desde fuera. O sea, que el que, digamos, no sacralizar la institución. No, 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 que nosotros somos el ayuntamiento y estamos a vuestro servicio, representamos, confiados en nosotros. No, no, no es eso. Nosotros estamos en el ayuntamiento haciendo un trabajo que es el que podemos, con muchos límites a partir de un programa que hemos hecho entre todos, con mucha buena voluntad, pero luego resulta que nos encontramos en la práctica, que no se puede llevar a cabo al menos inmediatamente tal como queríamos. Y, chicos, esto solo hay una forma de tirar para adelante, que nos pongamos todos a tirar para adelante, que no confiéis en nosotros, en que nosotros vamos a hacer nada, porque, aunque fuéramos buenos, que no lo somos, no podemos. Esto es otra cosa. Estar en la institución es una más de las muchas brechas que podemos abrir. Y si lo hacemos bien, la habremos abierto un poquito más, pero solucionar, cambiar, no, no, la institución no está hecha para eso. Sí, y sobre todo, lo que creo que es importante, lo que has dicho antes, de que, por ejemplo, su asamblea, la de ahora Cienpozolos, cuando llegó a las elecciones no murió. En lo que hablábamos, se ha seguido manteniendo, se ha seguido rendiendo cuentas, y eso es algo también importante. Mañana a la mañana hay una... Es algo también importante, o sea, el acercar la política a la gente, sobre todo, claro, a nivel del Estado es complicado, ¿no? Pero a nivel de, a lo mejor, de barrios, de pueblos, así como este, que, bueno, o sea, puedes politizar a alguien bajando a por el pan, ¿me entiendes? Con cualquier comentario, con cualquier circunstancia o situación, esa persona se va a politizar un poquito más, va a tomar un pelín más de partido dentro de esa actuación política que se lleva a cabo en Cienpozolos. A ver, nosotros tenemos los límites de la ley Montoro, tenemos plan de pago a proveedores, que es lo que he contado, no sé si eran ya en grabación o no, pero lo que contábamos al principio. Tenemos una deuda que ronda el 200% del presupuesto, que es la que deriva de la ley Montoro, el anterior gobierno del PP lo montó de tal manera que ellos no pagaron un duro de ese plan de pago a proveedores, se empezó a pagar justo cuando llegamos nosotros, significa que este año estamos pagando 1.200.000 euros y que el año que viene van a ser 2.400.000. Y el siguiente 2.400.000. Y el siguiente 2.400.000. Perdona, eso es casi el 20% del presupuesto total. Es que nos hace polvo a Cienpozolos, la deuda. Claro, eso es casi el 20%. Y eso no lo podemos saltar. Y no lo podemos saltar porque si nosotros decidimos no pagar, te intervienen. Pero ya ni siquiera, o sea, te intervienen, pero aunque no te intervengan, del dinero que te tienen que dar, no te lo dan. Se lo cobran directamente. Con lo cual es ridículo decir no te lo pago, cuando me lo vas a quitar de todas formas, y si no te lo pago lo que estoy haciendo es dándote el argumento para intervenir. Intervengo en el ayuntamiento. Ahora, ustedes son los inútiles fuera. Se acabó. Con lo cual eso es impensable. Tenemos que pagar. Tenemos que pagar sí o sí. Otra cosa es que hagamos todo lo posible por intentar influir en que se renegocien las condiciones, pero eso no depende de nosotros. No depende ni siquiera muchas veces de la Comunidad de Madrid, depende de la Administración del Estado. Pero no pagar la deuda, nosotros siempre hemos dicho que el impago de la deuda, el impago de la deuda legítima, es una reivindicación básica y la mantenemos como reivindicación. Ahora, otra cosa es que seamos tan gilipollas de clavarnos un clavo en el pie. O sea, la reivindicación del impago de la deuda, o sea, la reivindicación social, pero que, creemos, no es exigible al primer ayuntamiento que se gane. Bueno, si hubiera una medida concertada y todos los ayuntamientos del cambio decidieran que este año no pagamos la deuda, bueno, pues entonces a lo mejor sí sería el momento, pero eso no puede hacerlo un ayuntamiento de Cienpozuelos, ¿no? O sea, seríamos estúpidos directamente. Y nos lo habríamos ganado, todo lo que nos pasara. Nos afecta de manera muy onerosa. Además de ese 1.200.000 que hemos pagado este año, que aumenta en 1.300.000 más, casi, para el año que viene, tenemos el compromiso de eliminar ingresos por 700.000 euros, que son los ingresos de la tasa de basura, que no hemos podido eliminar, aunque iba en nuestro programa y lo íbamos a eliminar el primer año, el primer año no lo pudimos eliminar porque ya estaba de vengado, era del año del PP, pero este año sí podríamos haberlo eliminado y no lo eliminamos, porque precisamente la ley de estabilidad nos impedía, en la situación económica en la que estamos, eliminar cualquier impuesto que supusiera la gama de ingresos de Cienpozuelos. Eso era intervención inmediata. Curiosamente, la misma gente que puso la tasa de basuras, el PP con su voto y el CPCI con su abstención, son los que nos han recriminado, que no hemos quitado la tasa de basura, que era nuestra promesa electoral. Incluso el CPCI, cuando critica al ayuntamiento, saca una fotografía de un vídeo mío, mío, reclamando la eliminación de la tasa de basuras. O sea, es la esquizofrenia total. Bueno, este año la quitamos sí o sí. Ya hemos dicho el interventor que busca la forma y se quita, o dimitimos los siete, y que entre otro. O sea, al principio, que el 2017 puede ser el año, si salen bien unas cuantas cosas, puede ser el año, y si salen mal, la hemos acabado definitivamente. Dentro de los límites. Sí, también es cierto, lo semblable, abriendo también para recaudar, porque en Cienpozuelos tampoco creo que se necesitara una unidad para que las multas salieran adelante. No, fíjate, las multas de tráfico que se ponían en Cienpozuelos... Bueno, el ayuntamiento no tenía una unidad de recaudación, de manera que no recaudaba ninguna multa. A ti te ponían una multa y nadie te la cobraba. Nadie te la cobraba. No había. Entre otras cosas, lo que hemos hecho es establecer una unidad de recaudación, que se encarga de cobrar las multas. Por ejemplo, incluso las multas de tráfico de que pone la policía municipal en Cienpozuelos, las ponía, pero como no teníamos unidad de recaudación, el ayuntamiento del PP tenía firmado un acuerdo con la Dirección General de Tráfico, y las cobraba la Dirección General de Tráfico, y se daba con el dinero. No, mire usted, las multas de Cienpozuelos se quedan en Cienpozuelos. Mire usted, no, por Dios. La multa del señor que estaba borracho a las 4 de la mañana y se pone a mear, las cobra Cienpozuelos. Pues son casi 120.000 euros al año. Sí, que es una barbaridad. O sea, que... Que es una barbaridad. Que son 120.000 euros al año... Pero lo que hay que ver es si... Si el día de mañana vais a llegar y vais a decir, hostias, que no llegamos a los 120.000. No, eso no es así. Aprieta, aprieta que hay que llegar a los 120.000. Eso no es así. Coja el de la pintada, coja el de... No. Por eso te digo. Tú sabes que no es así. Por eso. Pero tenemos que estar aquí apretando. Sí que sí, haces muy bien. Hay que controlar. Pero que no es esa la... Claro. O sea, la cosa es que... Es decir, Cienpozuelos hacía todo el mundo lo que sabía de las narices porque nadie recaudaba. Nadie se encargaba de cobrarte una multa. Y claro, es ridículo. Es decir, algunos nos han puesto multas y las hemos pagado y luego cuando nos hemos enterado de que nadie las pagaba hemos dicho, yo soy tonto. Yo soy tonto. No, es que otros son muy listos. Luego, en relación con la administración y las leyes. Fastidiado porque estamos en esta situación económica. Que nos va a obligar a jugar de una manera muy curiosa para jugar, cuadrar el presupuesto de una manera muy curiosa para conseguir eliminar la tasa de basuras del 2017. La del 2016, habla de cobrarla en el 2017 porque ya está detengada. Pero eliminar la siguiente y al mismo tiempo pagar deuda. Y estamos en ello ahora. Estamos cuadrando presupuestos ahora. Y está casi cuadrado ya. Queda todavía un par de cientos de miles. Pero... Que suena mucho y se nos va, pero... Y luego, mancomunidad. El problema... Estamos en dos mancomunidades. Una es la mancomunidad de recogida de basuras. Que es precisamente la que tiene firmado el contrato con la empresa de 10 cien basuros y de 12. Una de las vías que vimos es que quien tiene firmado el contrato con la empresa de basuras es la mancomunidad. Si disolvimos la mancomunidad... Se acabó el contrato y se ha acabado la tasa. Sin eliminarla. Porque ya no hay en la cobra. Es una de las vías que tenemos pendientes. Con lo cual, ahí, acuerdo con los municipios vecinos. Lo mismo nos interesa no tenerle. En este caso concreto. Hay otra mancomunidad, que es la de servicios sociales. Aunque nosotros, por número de habitantes, podríamos tener servicios sociales propios, porque pasamos de 20.000 habitantes, no hay dinero para tenerlos. Con lo cual, nos seguimos manteniendo en la mancomunidad de servicios sociales que existía. Bueno, que al menos permite tener unos servicios sociales que gestione una empresa privada que no podríamos tener de otra manera. Si fuera posible, es decir, si tuviéramos dotación presupuestaria suficiente como para montar servicios sociales nosotros, pues podríamos montarlo nosotros. Y podríamos hacerlos de una manera más racional. Y no nos encontraríamos, por ejemplo, teniendo que promocionar una actividad de igualdad que consiste en ir a visitar en familia el Madrid de los Austrias. Entonces, ¿cómo promocionas eso? Porque es que es de igualdad. Pero, ¿cómo gestionas eso? Si es que no lo gestiono, yo lo gestiono en la mancomunidad. ¿Y por qué estáis en la mancomunidad? Pues porque no hay más narices que estén en la mancomunidad. ¿E intervenir en ese contrato con esa empresa privada en esas actividades de la mancomunidad? Imposible. Incluso... Imposible porque los otros ayuntamientos de la mancomunidad y el movimiento social de los otros ayuntamientos... No, porque esa mancomunidad lo que tiene es el servicio privatizado. Hicieron un pliego... Esa mancomunidad social hizo un pliego de condiciones, se presentaron a una empresa, es una empresa que lo tiene y hace lo que quiera mientras se atenga el pliego. ¿Y a ese pliego, a ese contrato no se puede meter mano igual que se está intentando meter mano al contrato de limpieza? Se puede intentar cambiar las condiciones del pliego cuando cumpla, pero para eso hay que poner de acuerdo todos los municipios que forman parte de la mancomunidad y es un poco complicado. Hay alguno... Bueno, el más cercano podría ser de San Martín de la Vega, que es PSOE. ¿Y desde fuera todo lo que has contado de... Entiendo que la tasa de basuras no se ha eliminado al final por los límites que estamos hablando de la institución... Pero se elimina. Este año se elimina, vamos. Se elimina. ¿Desde fuera de eso cómo se vive? Uf, mucha crispación en el pueblo. Mucha crispación. ¿Por qué? Porque la gente con lo de la tasa de basuras estaba muy quemada. Muy, muy, muy quemada. Y claro, hubo muchísima gente y por eso están donde están que dijo, joder, esta gente va a quitar la tasa de basuras, va a hacer esto, va a hacer lo otro, le voy a votar. Le votó y cuando llegó el momento de tirar la tasa de basuras dijeron, hostias, ¿a que esta gente es igual que el resto? ¿Y la va a mantener? Y la gente está... O sea, en el pueblo lo que ves es ese sentimiento de... ¿Sí ves? Si prometieron esto y no lo han hecho. Claro, ¿cómo le explicas tú a lo mejor lo que estamos debatiendo aquí ahora de municipalismo, remunicipalizar, mancomunidades... Pero es bueno que no se pueda explicar. O sea, sería... A mí me cabrea mucho no poder quitar la tasa, pero sería horrible si yo pudiera decirle a la gente tío, es que no se puede y la gente dirá, Claro, pero ¿cómo le explicas? ¿Cómo le haces ver al final? Mira, esto es... Pero si a mí me parece cojonudo es que la gente diga... O sea, me parece que está muy bien que la gente diga vale, vale, no se puede, pero tenías que poder. Pero tienes que hacerlo. A mí eso me parece que forma parte de... de que está bien. O sea, aquí se está produciendo eso, si no estáis pudiendo, pero vamos a meter caña, si no estáis pudiendo y paso y todo. sí porque consideramos que es lo que hablamos, de que no... O sea, ellos pueden ir por lo legalista, pero nosotros vamos a lo legítimo. Y mientras que ellos vayan por la institución y ellos van a ir por el... Vamos a ver, por lo que dice él, a ver por dónde podemos meter más... No, nosotros vamos a estar en la calle, vamos a estar concienciando al pueblo de que hay que acabar con eso porque es lo legítimo, porque no podemos estar... O sea, Cimbozuelos no tiene capacidad para estar haciendo las viviendas... Estar pagando 70 euros al mes por estas cosas. Es que no tiene capacidad, Cimbozuelos no tiene tanta renta per cápita. Es que no... Es un pueblo obrero. ¿Y se está haciendo algo en concreto desde fuera contra esa tasa de basuras? Contra la tasa de basuras concretamente no. Normalmente cuando quedamos a lo mejor para... Pues eso, después del desahucio del otro día como estuvimos hablando y tal, o Pascual, sí que les apretamos y sí que hacemos un repaso de toda la situación de oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Vale, pues apretar por aquí, apretar por allí o oye, a ver si podemos meter mano de... Y les hacemos, digamos que tanto ellas nos hacen partícipes a nosotras de la cosa como nosotras a ellos. No es como la de la taudamachia que se creó una plataforma como tal, sino que ha sido una de las reivindicaciones que ha venido haciendo el pueblo desde el primer día en el que se empezó a cobrar. Lo que pasa es que, claro, el PP aprovecha después de... Pues claro, más o menos como en Madrid. Me cargo el servicio de limpieza y de jardines y cuando ya me lo he cargado ahora lo voy a desacreditar. Mira cómo está Madrid, está lleno de mierda, esto no hay quien lo mantenga, hay que privatizar. ¿Queréis unas calles limpias? Ya habéis visto que si lo tenemos público, este es el resultado, calles llenas de mierda. Si lo tenemos privado, este es el resultado, calles llenas de mierda. Pero vosotros, con 70 euros más de cada vivienda. Ahí está la cosa. Yo creo que en Tiempozuelos el municipalismo ha colaborado mucho a la hora de revivir a un pueblo que después de tantos años con el PP y con el PSOE la actividad política en la calle parecía que estaba completamente digamos desplazada, incluso mal vista. Pero la apertura de ese municipalismo de ese municipalismo encarnado, por ejemplo, en Ahora Cienpozuelos que siendo conscientes de que esa institución tiene un límite, digamos que bueno, no podremos cambiar la institución al completo, pero no podremos acabar con la explotación, pero joder, vamos a intentar que vaya a menos. no podremos acabar con ella desde dentro, pero sí que podemos hacer a lo mejor que la soga esté menos apretada. No tiene que convertirse en el fin y es lo bueno que están teniendo ellos. desde un principio no confundieron las elecciones como tal o el llegara con el fin, sino como uno de los medios más. Aparte de seguir en las calles trabajando, acudir a parar un desahucio, si hay que acudir a parar un desahucio, trabajar en las calles, en los movimientos sociales. Y eso es uno de los puntos de que, por ejemplo, ellos no se han olvidado. Y es lo que decía, no vale con llegar al límite. Si el límite consideramos que es completamente ilegítimo, vamos a saltarlo. Y para saltarlo no podemos estar solas. Necesitamos que haya gente que nos apoye. Y ahí está la importancia de los movimientos sociales. Nosotras apoyamos la abstención y ellos lo saben cuando llegaron al gobierno. Nosotros apoyábamos la abstención, hicimos campaña por la abstención, como la llevamos haciendo a lo largo de todos estos años. Pero, lógicamente, consideramos que habrá ocasiones muy puntuales en las que nos convenga a todas y a todos pasar por unas urnas. Si el día de mañana, por cualquier motivo, se hace una consulta de si en el pueblo se quiere que se siga financiando la tauromaquia con impuestos públicos, con dinero público, seguramente el movimiento popular, los movimientos sociales y el tejido social sea el primero en acudir y a decir que no se quiere tauromaquia en cienpozoros. Pero, consideramos que en otros aspectos no debemos entrar. Sí, yo creo que si para algo vale esto, yo doy por hecho que por supuesto no vamos a cambiar el mundo, porque doy por hecho que las instituciones no cambian el mundo, que el mundo se cambia en otro sitio. Y que las instituciones en todo caso son la forma que tienen las mismas relaciones sociales. Quien gana en un sitio gana en otro. Si esto vale para algo, si de esto queda algo, algo positivo, que yo espero que sí, yo creo que no es tanto del haber estado en una institución, sino de el ciclo político de los últimos cuatro, cinco, seis años que está continuamente poniendo encima de la mesa que la política no se hace en las instituciones, que la política no consiste en votar cada cuatro años ni votar en un pleno o en un consejo de diputados, que la política la hace la gente, que la hace la gente con las cosas que hace y con las que no hace, con las que decide y con las que no decide, con la manera en que coopera o deja de cooperar con unos o con otros y que eso es lo que cambia el mundo. y que nosotros habremos hecho algo positivo, no tanto ya si saneamos ayuntamientos, no, habremos hecho algo positivo si conseguimos que eso pase a formar parte de los mínimos innegociables. yo con eso creo que no estaría mal. Bueno, haber roto esa hegemonía que había hasta hace cuatro años de PP y PSOE, PP y PSOE, el PP sobre todo tenía muchísima fuerza. Claro, pero igual que, o sea, lo que decías, igual que, uno de los mínimos innegociables es que, bueno, la igualdad de género es igualdad o no es, bueno, que uno de los mínimos imprescindibles que quede asentado es que, mira, aquí las decisiones las toma la gente. Si eso, si eso queda asentado, yo, mira, no ha estado mal. No ha preciado la pena. No ha estado mal. Ahora, yo lo que no sé si eso va a quedar asentado, tampoco soy demasiado optimista con eso, pero yo creo, al menos yo, pero ese es el objetivo. Guay. Pues, a mí se me han acabado así más o menos los temas que quería tocar. No sé si vosotros tenéis algo que tenéis en la cabeza, que queráis... Yo, aquí de Cienpozuelos hemos dado un buen repaso de... Hemos dado un repaso, no sé. Hemos dado un repaso. Sí, porque, bueno, lo de la plaza de toros ya está hablado, lo de los campos de fútbol, todo lo del PP, lo del PSOE... ¿Qué juegan a eso? Tanto... O sea, antes hablaba del reglamento de participación que acabamos de aprobar. Lo valoramos mucho porque ha sido por consenso y votado prácticamente por todos. O sea, ha abstenido medio PP, pero el resto, digamos que ha sido consenso, ¿no? Y lo valoramos mucho por eso, aunque no es nuestro proyecto de participación. Pero, yo creo que ese ese reglamento de participación puesto en funcionamiento puede ser un elemento muy positivo para activar la capacidad de los movimientos sociales de realmente tomar decisiones. Tomar decisiones, a ver, se pueden tomar decisiones de mucha manera, no solamente tomar decisiones en la práctica, no solamente es quiero que un bordillo, no, no, quiero que un bordillo, oiga, señor concejal, me lo haga. O sea, despropiese. No, y exigirlo, o sea, me lo haga. O sea, claro, a lo mejor a nivel Madrid digamos que puede ser más complicado, ¿no? Pero es que aquí en Cienpozuelos es eso, o sea, le puedes poner la cabeza así, todos los días, hazlo, 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 tío, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, y así todos los días. Y es que no tienes otra que apretarles y apretarles y apretarles. O sea, no se tienen que olvidar de que va a haber ahí gente detrás que les va a decir, eh, ¿qué pasa? Hay que poner una de dos. O tiras para adelante más todavía o nada. Y en la otra dirección también. O sea, está muy bien que nos... O sea, a los concejales, a los representantes, yo creo que no represento a nadie, pero a los representantes hay que exigirles. Claro. Pero también al revés. Y al pueblo. Es decir, yo soy consciente de que hay que exigir que haga lo que tengo que hacer y que no haga unas cosas y que se haga otras, pero también yo creo que está la otra parte también. Es que si no hay movimientos sociales, no que exijan, que también, sino que hagan, que hagan, no podemos hacer nada. O sea, ya ni siquiera cambiar el rilamento. Y también acabar con mucho, con mucho sectarismo. Yo creo que puede haber mucho a nivel Madrid de yo no trabajo con esta gente, es que podemos, es que hostias, es que quítate ese sectarismo encima, ¿sabes? Habrá gente y habrá gente. ¿Vale? Yo creo que en eso Cienpozuelos está bien. O sea, que evidentemente hay momentos en los que discutimos, los cabreamos. Y habrá días en lo que si un día, pues lo que hemos hablado antes de, bueno, si un día ellos toman una decisión que no nos parece coherente, saldremos y quemaremos las calles. Pero en eso Cienpozuelos yo creo que está bien. O sea, realmente, la hora Cienpozuelos fue de verdad una asamblea ciudadana, de verdad hizo el programa, de verdad apuesta por la participación, de verdad quiere escuchar, de verdad quiere que la gente haga, o sea, de verdad. Y las diferentes estrategias, tácticas, o sea, los partidos a nivel estatal, ¿no? Y todo este ciclo que ha habido de, básicamente, de EU Podemos, que se haga compito, que se haga colaboro, que se haga soy más, que se haga demócrata, que se haga soy más, que no sé cuántos. ¿Eso ha influido en la práctica de ahora Cienpoz? ¿Ha condicionado de alguna manera lo que sí decíais que ibas a hacer, lo que no decíais que ibas a hacer? No, yo creo que no. No, o sea, ha condicionado más el que, más concretos, están, pertenecen a una organización o pertenecen a la otra y en un momento determinado están más cabreados, más crispados o más colaboradores. Pero eso. Pero tampoco ha llevado a un conflicto interno que... No, pero es que decir, pero si ha influido algo, ha influido eso en las formas de colaboración entre compas. Pero el que iu o Podemos... ¿No ha modificado políticas concretas o propuestas concretas? De la Cienpozolos no. No, no, no. En Cienpozolos... Es que, claro, es que Cienpozolos es muy distinto. O sea, también, yo lo digo muchas veces de... Es que... Claro, la gente lo ve como... Es que si Podemos es que no sé qué, es que el coco de la socialdemocracia... Sí, sí. O sea, que sí, que... Pero si ellos son conscientes de ello, o sea, pero por mucho que sea el coco, te vas a tener que poner de acuerdo. Es que te vas a tener que poner de acuerdo al final, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque, quieras o no, tú el día de mañana vas a necesitar algo muy concreto porque para cualquier actividad, pues nosotras, desde para un acto que queramos hacer en la calle a cualquier cosa, y vamos... Vas a tener que acudir ahí y vas a tener que decirles déjame una toma de luz, déjame un... de poder ir y decirles, oye, nos dejáis una toma de luz para no sé qué festival, a... Oye, puedo... Cállate, pum, puerta cerrada, vete de aquí. Lo agradeces. Y sobre todo, también yo creo que es por las personas que lo conforman. O sea, no tanto por el... por lo que es ahora 100 pozuelos, sino las personas que hay detrás de ahora 100 pozuelos. Y las personas que estáis encarnando ahora, las concejalías, que soy gente muy cercana, soy gente que no es que... O sea, es gente que no va por la calle diciendo, oye, vota Podemos. O sea, no te van aquí, oye, tienes que votar a Pablo Iglesias, tienes que votar a no sé quién, yo soy de Rejón, yo soy de Monedero, mira que me da igual. O sea, que aquí estamos en tiempozuelos y aquí lo que importa es la política pequeña, la de... la de la localidad, la nuestra, la del día a día, de... tú pensarás lo tuyo, yo lo mío, y no nos vamos a... si sabemos que no nos vamos a convencer, ¿vale? Pero sabemos que estamos condenados a llevarnos bien al final, y más en un pueblo como así tan pequeño, o mal. No había punto medio. ¿O mal? Sí. Guay. Pues yo por mí, estupendo. Si tenéis alguna persona que decís, es burra. Es burra de guay. La verdad.